Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un mantenimiento preventivo a esta del modelo P93G ahí lo pueden ver, es Inspirion y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues, quitar la tapa obvio limpiar con un cepillo todo el polvo que tenga y pues cambiar la pasta térmica como podemos ver aquí en este caso ya está, ya está dura está dura, miren aquí, esto ya está, ya está duro y bueno, vamos a, no creo que no vieron nada bueno, no importa, vamos a limpiarlo cambiamos y lo volvemos a poner ya le pusimos ahí la pasta térmica ya está aquí limpio no queda polvo esta es la esponja que trae, no es polvo y bueno, pues ya la batería se ve que está en buen estado, no está inflada ni nada tiene disco duro mecánico lo sé porque aquí se ve ya los circuitos en mecánico igual esto más adelante se puede cambiar las bocinas vienen a un lado las bocinas vienen a un lado y aquí viene la memoria y pues se le puede agregar un SSD M2 es M2, no es NBNB, es NBNB no SATA, porque es por la muesca que tiene nada más tiene una muesca le pueden poner el otro, pero nada más póngale un M2 un M2 y aquí están las ahí se ven las medidas que puede tomar la 2230, la 2242 y la 2280 el más común es la 2280 y aquí vemos la fecha de la batería 2018, o sea que todavía va todavía dura unos añitos más aquí estamos bien conectados el wifi y pues ya es cierto, hay que colocarlos en el mismo orden que viene 1, 2, 3, 4 y listo ya colocamos el disipador está aquí viene el ventilador este y pues ya por último chicos este trae unos tornillos diferentes estos dos tornillos, los más largos van en donde van las bisagras en cada esquina de las bisagras va los tornillos largos los cortitos, los chiquitos pues en los en los demás, aquí van 3 y otro lado así que bueno, eso es todo chicos gracias por ver este video de este mantenimiento a esta a este equipo del P93G ¡Gracias! 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 ¡Gracias!